Como parte de una tradición de más de 60 años, voluntarios como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, apoyan al mando norteamericano de defensa aeroespacial, NORAD, a rastrear a Santa Claus e informar sobre su posible ruta. Sin embargo, el mandatario estadounidense hizo algo que ni el mismo Grinch sería capaz de hacer, le preguntó a un niño de tan solo 7 años y aún creía en Santa solo para responderle que a esa edad ya no es normal tener fe en Papá Noel. Después de soltar dicha frase, Trump solo le dijo e diviértete, sí, y sonrió. Dicha tradición comenzó en 1955 cuando un niño marcó al Comando de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Canadá para preguntar sobre la ruta de Santa Claus. Tras el desatinado comentario del presidente, muchas personas criticaron a Trump señalando que posiblemente había arruinado la Navidad de un niño. A través de su cuenta de Twitter, el senador Chris Murphy dijo. Es fantástico que Trump pasó la nochebuena hablando con niños de 7 años para decirles que creer en Santa a su edad es marginal. It's just, it's too freaking fantastic that, Trump spent his Christmas having 7-year-old the Santayin then believing in Santa a, say that she is marginal. hinunido pénal Https dos puntos barra barra t punto ceo barra cui7 hitro Cris murphy, arroba Cris murphy. December 25, 2018. Otra persona que criticó a Trump fue la escritora Charlotte Klimer, quien tuiteó, irónicamente, Donald Trump diciéndole a un niño que Santa Claus no es real es básicamente la única verdad que ha dicho al público este año. Irónico Lee, Donald Trump te guina 7-year-old child over the phone that Santa Claus isn't real is basically the only public truth told this year. Charlotte Klimer, arroba Zem Klimer, December 25, 2018. Con información de político y vanguardia foto. Artemio Guerra B.A.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!